¿Qué pasa, Pereta? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo... ¡Epa! No vas a creer... Sí, sí, la gala, ¿no? Bueno, nuevo vídeo, nueva reacción, tenemos a Benny Jr. doble cara. Benny Jr. que sacó el álbum antes de que acabase el año. Pasa que esto es un videoclip y ha salido hoy. Que sacó el 28 de diciembre, el 29 creo el álbum. Que... No para, cabrón. Se ha sacado... Tres álbumes, creo cuatro en este año. Más temas así... colaboración y tal. Dentro de poco sacaremos los premios de Perrera. Y comentan que no le sale el álbum. Puede estar dominado, seguramente. Algo tiene. Aquí tiene ya una pregunta que no la he hecho antes de grabar, pero lo quería hacer en el vídeo. No creéis... Yo creo que que saque tantos álbumes es malo, tío. Porque al final la gente que haces un concierto... Es malísimo, es malísimo. Haces un concierto y la peña se va a saber... ¿Qué se va a saber? Si ya se ha sacado este año... Ni Benny, ni Benny se las ha sacado. 60 canciones, hermano. Hombre, creo que también de que el álbum no creo que ponga todos en el concierto. Pondré a las cuatro mejores de cada uno. Ya, pero no sé, tío. Es como que el chaval trabaja muchísimo. Y está muy bien eso, obviamente. Espera cuando deje de trabajar. Ahí sí que se va a liar. Ya, pero... Cuando baje el ritmo a la mitad, que es el doble que hace todo el mundo, pues se va a liar para amar. La movida es que si eres muy muy fan de Benny, tienes que estar súper contento porque no paras de tener canciones nuevas, ¿no? Pero es como que, no sé, no me da tiempo a mí a prenderme dos, hermano. No sé. Pero bueno, doble cara. Ha sacado... Bueno, el álbum está ahí lleno de temitas. La verdad es que tiene buena pinta. Lo he escuchado un poquitín y tiene buena pinta. Me mola mucho la cover del álbum, ¿eh? Está bien. No sé si pueden entrar los premios, que ya lo veréis los premios. Pero es muy guapo. Y esta es la que así hemos visto que tiene videoclip. Comentaros así cuál es vuestra favorita. Igual la reaccionamos. Pero... Igual. Igual, sí. Es que llegamos tarde también. Sí, sí. No, doble cara, venga. La base pinta a la porcento, ¿no? Sí. Que no sé quién la hace, por cierto, ¿no? Mira. No, es que no lo pone. A Steve Link. A Steve Link y no sé quién más era. A Steve Link. A Steve Link y no sé quién más era. Mucho tiempo yo trabajando, ¿no? Sí. A Steve Link. La base es increíble, ¿eh? La base es increíble, ¿eh? Ahora es que estoy tendencia a la tarifa está más cara. Conduzco una vez sin el check. Combino la cara al norte completo de la Nighttech. Que suba mis apuestas que estoy pagado dentro bet. Tirando corrientazo como si fuera luz de led. Está como cargando, ¿no? Poco a poco, parece. Hermano, la base te parece una locura. Esta base sí que es muy buena. Muy buena, tío. Y sobre todo también cómo la está fluyendo él, ¿eh? Eso es como que está hecha para él, ¿no? Sí. Sí. Y lo que tú dices de cargando, eso lo hace mucho el Benny, pero luego nunca llega a romper, ¿eh? Es que va a tener que jugar con él. Es que… Sí, sí, sí. Es parte de ahí igual de… Pues está bien que el tono un poquito, ¿eh? Está muy guapa, de momento, muy bien. Tirando corrientazo como si fuera luz de led. A veces un marino bajo la guato y yo… Es verdad. En el mismo videoclip, Morapi y Benny, ¿no? Es que… Buah, pues ni idea, tío. Sí, suelen aparecer a veces. No mucho. No sé. Son casi en manos, así. No aparecen tanto. Sí, pero como que hubo un tiempo que están muchos juntos. Por lo menos aquí, con los videoclips, así, y se hagan un premito. Luego, como que parece que igual el Benny ha querido hacerse su camino, ¿no? Un poco. Yo es lo que creo, tío. Yo creo que de hecho igual el Benny le ha dicho, hermano, me separo un poco de ti para yo hacer mi… ¿Sabes? Que hacemos un nombre… Yo creo que lo ha hecho bien, ¿eh? De puta madre. Y no es cualquiera lo haría, ¿eh? Porque el Buenazzo está muy pegado. Entonces… Yo es lo que he dicho. Me separo un poquitín de ti un tiempo y ya luego volveríamos, ¿sabes? Nada mala, sino… Musicalmente. A veces un marino bajo el agua estoy yo buceando. Impermeables en Nokia pa' no perder lo que están contando. Bendiste tu respeto, no te creo que tú tenga algún bando. Mientras más me nombra mi dinero, yo lo sigo aumentando. Si ya lo sé, que son los embusteros. No me hables de patrón, yo conozco a paqueteros. Uy, ya empieza con los VIP, ¿eh? Pero se te sincero, tú no tienes modales, tú creasanos de guerra. Me pudo la poli pa' mi eso no mal. El Rocky corriendo no puede parar. LB y el que se tira hacia mi contra me lo va a tener que mamar. JB, soy el más amargo de todos, a mí no puedes probar. TNT, si sale mi negro de color tu piel seguro va a cambiar. No suentes la guerra porque eres novato por mi compadre. Me está gustando. Guau, guau, guau. Sí, que anda roto… Yo no pensé que iba a romper, ¿eh? Digo, no creo que… O sea, yo me imaginaba que si rompía iba a ser el PS, no iba a ser romper ahí… Sí, sí. Siempre está muy como amenazante, ¿no? En los temas. Sí. Todavía sí, todavía con el VIP, ¿eh? No, para, con el VIP. Pregunta. ¿Querías que algún día se quitará la mascarilla? Si se la pones por algo, ¿eh? No, yo creo que es parte de su identidad y ya está. Sí, por eso. Sí. Pues se toma por ser lo del COVID también, ¿no? El COVID, ¿no? Sí, puede ser también. Si sale mi negro de color, tu piel seguro va a cambiar. Ausente en la guerra porque eres novato, por mi colega matamos al pato. Tú eres de los más virados y eso lo sabemos de hace mucho rato. Y yo que me creo que hay, que me peleo siempre a cada rato. Encuéntrame con el talí, donde no entraba yo ni con el taco. Y ahora todo eso me ha cambiado. Voy a querer dinero. Y ahora todo eso me ha cambiado. Yo siempre es sincero. Y ahora todo eso me ha cambiado. Tú eres un embutero. Y ahora todo eso me ha cambiado. Haciendo paquetero. Y ahora todo eso me ha cambiado. Voy a querer dinero. Y ahora todo eso me ha cambiado. Yo siempre es sincero. Y ahora todo eso me ha cambiado. Tú eres un embutero. Y ahora todo eso me ha cambiado. Y ahora todo eso me ha cambiado. Y ahora todo eso me ha cambiado. Voy a querer dinero. Y ahora todo eso me ha cambiado. Yo siempre es sincero. Oye, pues muy bien, eh Y Steve Link también, hermano Bueno, Steve Link también estaba por aquí No me he fijado en el nombre, tío Igual pone los clientes Era SHB Nubiala A ver, hay que mencionar todos, porque si no... Muy guapa, tío, la verdad es que muy bien, tío Sorpresita buena Decimos que siempre se hagan muchos álbums No sé si se habrá sacado tres o cuatro este año Pero siempre que el álbum tiene dos o tres que son muy buenos No está el Iván este que suele grabarle, ¿no? Es que no lo pone, hermano No lo ha puesto a ningún lado Pues ese otro estilo, yo creo que no está Ha sacado el de precio del dinero, que es este Luego estaba este Luego estaba este Bueno, este fue el año pasado, en verdad Y justo empezamos el canal con ese Sí, pero hostia, para que... El chaval de cago en diez, este año, tú Sí, sí Joder El precio del dinero ya está disponible en todos los lados, ahí Como lo pone por aquí El nuevo álbum Y bueno, de momento hemos querido reaccionar a esta Como comentamos, tenemos mucha ganas de trabajo Estamos con los premios de la perrena Que vais a ver dentro de un poco y tal Exámenes Exámenes, trabajo, está todo muy... Sí, sí Estamos muy ocupados Pero bueno, si nos decís Tú, esta sí o sí es una locura Es la mejor del Benny Pues igual la reaccionamos Pero en principio Esta va a ser la única sí que vamos a hacer Reaccionar del álbum Y poco más, ¿no? Nos pueden seguir por Instagram Twitter, Twitch y YouTube Como Perreo Urbana Sería muy sabia de decisión Sí, sería la mejor decisión de vuestro año Aquí en 2022 Así que nada, nos vemos Chao 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 Gracias.